La diferenciación que debe existir entre las licencias y la documentación relacionada a los vehículos, o sea, que se les permita trabajar a través con otra persona autorizada, con otro chofer que tenga su documentación en regla, que se permita el trabajo de estos móviles, ya que esos son el sustento de todas estas familias que están con este inconveniente. Hoy puntualmente yo me dirigí a la Fiscalía Regional, el fiscal que está entendiendo es el doctor Aquiles Valvis, estaba en otras audiencias por una investigación que se está haciendo de una ramificación de esta banda, o presumiblemente esta banda, dedicada a la confección de estas licencias que han incorporado las mismas en varias comunas, no solamente el caso de San Lorenzo, sino que en varias localidades, creo que Maciel también sufrió este inconveniente, entonces lo que decimos es continuemos con la investigación penal preparatoria a través de esta instrucción que se está haciendo y esta investigación, los taxistas están sometidos a ese procedimiento y a esa investigación, pero a la par que continúa esa tarea investigativa por parte de la Fiscalía, el municipio abra una etapa de diálogo a los fines de que esas unidades comiencen y sigan continuando prestando servicios para el municipio y no afectando el derecho al trabajo y al sustento de estas familias.